La casa de los famosos 4, esto pasó mientras todos dormían. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos el día de hoy, pasaron diferentes cosas como por ejemplo, que Rome ganara primeramente el pase a la gran final. De esta manera, este participante de lo único que se tiene que preocupar es simplemente de estar relajado, sabiendo que no lo podrán eliminar, y además de todo esto, que su compañera prácticamente tiene bastantes votos a favor, tanto de Puerto Rico, como también del Cuarto de la Tierra. Por esta cuestión, el único que peligra un poco es Paulo, pero sinceramente también se ha mencionado por parte de Maripilli y de Rome, que para ellos no sería de todo justo que este personaje llegara a la final, o más bien hablan en general de todos los participantes en cuestión, todos los elementos que llegaron después, para ser preciso. Cualquier nuevo elemento para ellos no es justo que llegue hasta la final, pues no han estado desde el día número uno. Al mismo tiempo, no sabemos qué pasará exactamente con Geraldine Bazin, pues de cierta manera hay gente en el público que está considerando que si la victimizan de esa manera, puede incluso llegar a la gran final, tal vez no a ganar, pero sí a quedarse con un tercer o cuarto puesto. Porque como sabemos hoy por hoy, prácticamente en la habitación del agua, Geraldine está separada, y todo esto porque Alaska la evidenció, y Maripilli de cierta manera le siguió el juego. Así que en redes sociales se comenta que si la victimizan, podría pasar algo parecido como lo que ocurrió con Yvonne Montero, pero la realidad es que queda muy poco tiempo para que esto llegue a esas escalas. Así que dime tú qué opinas. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.